Acá es donde toca a mí, ¿eh? Así le arranco, digo. ¡Ay, qué rico! Sí, estamos cantando lo mismo, ¿eh? Está la caca, está la caca, está la caca. Mirá qué linda esta versión antigua, ¿eh? ¿Quién es? ¡Lágrima! Lágrima, ¿eh? Lágrima ríos, me parece. A vos, por la tonalidad, me parece de Lágrima ríos, ¿eh? ¡Está tan conservada! ¡Bien, está! Gracias, lágrima eterna, divina. Bueno, señores, ahora o nunca, Peñarol tiene que ganar la Cerro Porteño para seguir, ¿eh? Vamos los mayas, ¿eh? Vamos los mayas, hoy somos todos mayas o no somos. Claro que sí. Monté, una aclaración, Monté. Una aclaración. Una aclaración, porque hay mucha gente preguntando qué pasa con el partido de Peñarol Cerro Porteño hoy, que se juega 19-15 en Uruguay. ¿Dónde hay mucha gente preguntando? No, sí, a través de las redes, por el tema de la alerta. A través de las redes, a raíz de la alerta meteorológico. No hay ninguna chance que en estos momentos el partido se pueda suspender. Si existiera algo anómalo en el momento de empezar el partido, es el árbitro en la cancha el que define si se suspende o no se suspende. Anómalo, cuando vea cómo juegan, vas a ver que lo suspende. No, no, no. No, déjame, me voy pa' casa. Dice, me voy pa' acá. Capaz que esperan que muevan, ¿no? Mueven, ya está, ya está. Ya está, dice, no, no, está confirmado. Bueno, un abrazo grande para los liverpoolenses, para nuestro amigo González. Dos a uno. Liverpool en los descuentos. No, ¿cómo dos a uno? ¿Cómo dos a uno? Tres a dos. Tres a dos. En los descuentos. Ya estaba liquidado, pa', lo estaban atacando a Liverpool y sacó un contragolpe. Minuto 95. Minuto 95. No, pero quedaron a dos puntos. Esa jugada la armó González. González estaba acá, pero le deja armadas las jugadas. Él le deja palmas, ¿viste? Mirá. Que agarre por acá, después que borde el puntero. Y después le dice, bueno, compra polenta, hierba y todo, ¿viste? Le da toda la indicación a... Los jugos. Los jugos, todo. A vena, claro. González es el que hace todo. ¿Qué sería de palmas sin vos, González? Bueno, vamos arriba la gente. Y la avioneta la manejaba el González también. La avión de Purita. Por eso un día cayó y bueno... No. Él quedó así y el avión... Bueno, ayer lo que comentó todo el mundo, ¿no? Las cosas que no se podían entrar delante de la arena para ver el partido de básquetbol te querés matar, equipo de rayos láser, no sé, porque no te pueden hacer ni una radiografía si querés entrar delante de la arena. Vamos. Animales muertos, escoba... ¿Quién va con una... ¿Quién va con una... Mi suegra tuvo que... ¿Sabés lo que tuvo que hacer? Tuvo que ir en taxi, pobre. No. Ay, Montes. Eh, los elementos... ¿Eh? Pavel está haciendo... Animales ni vivos ni muertos. ¿Pero qué? Ni vivos ni muertos. No, pero así que... Ojo, si está en la lista es porque en algún momento pasó y lo tienen que poner. Animales ni vivos ni muertos. Para no tirar así a la cancha o algo. Yo con el perro mío puedo ir. Ay, no, Montes. Y porque no es ni muerto ni muy vivo. Te digo, medio bobón como el dueño. Qué tremendo. Patines, patinetas, muñecos inflables. Ay, es que uno fue con la muñeca... Eh, hijo de pe. ¿Qué le hablaba de espectáculo? Música inflable. Este, gas lacrimógeno, gas pimienta. Eso está bien que no... Claro, claro. Porque ¿quién se va a comer un fainai? Vamos. Gas lacrimógeno de todo tipo, encendedores, explosivo. ¿Qué? Ah, que no se puede llevar explosivo, me calienta vos. Ah, Montes, tal vez. Ah, no se... No puedo ir con un explosivo, con una granadita de mano a ver la del partido. No se podía llevar armas tampoco. Escuchame, no podés llevar una K. Pobre Diego. Una 9 milímetro, no emboles. Así no voy al baje, vos. ¿Qué dices? Claro. No voy más. Y encima estoy caliente porque le cobraron a mi amigo Jocas cuatro gambas en el estacionamiento. No, bajó, bajó. No, bajó, bajó. Gracias a Jocas bajó. Bajó. ¿Qué? 150. 150 pesos. Ahí está ahora, ahí está ahora. Gracias, Jocas. Arrancamos el programa de hoy con cuatro gambas y gracias a Jocas a esta hora 150. Te voy a decir una cosa. ¿Les llegaban a cobrar las cuatro gambas, Jocas? Que lloraba de acá hasta carnaval, hasta la semana que tuvimos de la otra. No, se queda vivir ahí. ¿Sabés lo que son cuatrocientos? Yo lo hice por la gente, no por mí. Muy bien, Jocas, eso. Por la gente. Eso. Jocas de la gente, vos. Single político. El Jocas de la gente. Miráte de alcalde, Jocas. Lo hice por la gente, no por mí. Hizo el estacionamiento. Lo demoraron un poquito en la confirmación igual, ¿no? Sí, llegó tarde. Pero no importa, llegó. ¿Qué era lo importante? ¿Cómo me buscás, eh? ¿Me buscás? Qué bárbaro. Me encanta, me encanta. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué más? Bueno, otra que Morcillo López. ¿Qué? Vanessa Stoll. Tras la cumbre del Éverest, superó mis expectativas, dijo en todo sentido. Subió. ¿Sabés lo que está? Quince días subiendo. Papá, la base de Polino, fina la expedición que la convirtió en la primera uruguaya a pisar el techo del mundo. ¿Qué te parece, Monta? Y no era la primera vez, ya lo había intentado. No había podido y volvió. Claro, se aburrió en el camino. Dijo, ¿qué hago acá? Ya trabé. Marcado por la cumbre de ese pico que alcanza los 8.848 metros. Qué necesidad, eh. Sobre el nivel del mar. Hay que tener ganas. Qué necesidad, dijo. No, está bien. Hay que tener ganas de estar quince días subiendo por el hielo. Hay un frío pantoso. No hay nada ahí. Nada. Porque ni un McDonald's. Ni un McDonald's. Andá buscando en 24 horas. Aparte, vio la foto cuando está la cima con máscara de oxígeno. Sí, con máscara de oxígeno. Hace poco, por la pantalla de la tele, dieron la película Everest de una expedición que algunos pudieron llegar y otros no. Te olvidás del papel higiénico, por ejemplo. Cosa que no sé qué hacés. No hay bidé. No hay bidé. Otra cosa. Allá donde vas a encontrar un 24 horas, un almacén, un expendio. Nada. Nada. Otro mensaje. Claro, puede haber, ¿no? Ahora ibas por el Everest subiendo. Así pasaba un coche corneta de eso. Pero Vicentro Everest. Siempre a sus gratas ordeneros espera la vuelta del pico mayor pegadito a fábrica de pastas el ñoqui congelado. Pero Vicentro Everest. Vos, yo no puedo creer cómo hacen. Hay que tener espíritu, vos. Yo fui a Piriápolis y Marta me dice, vamos a subir el Cerro San Antonio caminando. ¿Y? Ni en pedo, le digo a Marta. A los humos te los subo con las aerosillas esas. Es peligroso. Me dice, se han caído. Prefiero caer. Prefiero caer. Tratá de que no se frene la aerosilla ahí en el medio. ¿Viste que se frene? Es un peligro. Y a veces se te cae la chancleta y todo. Pero Monta, usted nunca tuvo un desafío así de cirtada. Esto me va a costar mucho, pero lo voy a hacer. Por supuesto. Esa es la base de la vida. ¿Cómo qué? O por ejemplo, una vez me propuse... Algo que pensó que nunca iba a lograr. Comerme 17 el esmejún. ¿Eh? ¡Oh! Yo había llegado hasta 12, 14. Y ya dije, voy a llegar a los 17. Y lo logré. Y lo logré. ¿Ah? ¿Solos o con muzarella? No, no, solo. El esmejún se come solo, digo. Después lo explico. ¿Con muzarella rico? Sí. Ah, pero ahí mezclá. Ahí mezclá. No, no, no. Todo para atrás. ¿Qué pasa? Se puede comer con un poquito de tomate y lechuga adentro. Eso te lo permito. Ay, sí, qué rico. ¿Para ensaladita? Eso te lo permito. Yo soy fiscal. Con mucho limón, qué rico. Fiscal en el esmejún. Ahora 17, el esmejún. Uh, 17. Una cosita, ¿eh? Después pudo caminar. Sin hambre. Fuimos con un amigo, nos sentamos y no teníamos hambre. Pero nos gusta comernos. Menos mal que era sin hambre. Empezamos y empezamos. ¿Eh? No, estuvo barba. Bueno, la otra vez fuimos. Después de que la dola culpa, fuimos, nos invitó. Fuimos a comer. Marcel nos invitó, ¿no? Montelongo, Marcel. Y arrancó diciendo, bueno, cinco para cada uno, ¿no? Nosotros lo miramos y dijimos, no, no, con dos, tres. Es que los comentamos. No, la arrancó chiquito, dijo, cinco. Claro. Pero a mí le dije, tres para cada uno. No, tres. Dije, tres para cada uno para arrancar. Y me dijeron, no, dos, dos. Le digo, vamos a pedir tres. Pidieron tres cada uno. Y después terminaron comiendo seis, siete cada uno. Tráeme más, tráeme más. Te dije. ¿Qué, Dipana? Lo que es esa despedida es el fiscal. ¿Usted sabe hacerle mellún? No. No sabe. No, no. Es que no se hace, señor. Se compra. Me encanta. No, siempre, yo sé por qué. Para mí se compra. Porque tenés que tener horno a leña. No vas a hacer en el horno. Claro. Yo compro los congelados. Tengo ahí en el freezer y los meto en el horno. No, no haga eso. Ay, no. Sí. No, está mal. Sí, sí, está. Yo tengo horno a leña en casa. Pero en el caso de ustedes, que no pueden. De repente, cómprenlo. Ni soy, ni fui, ni seré colona. Estuvo la ministra en Telemundo ayer. Mariana dijo una vez también algo parecido, pero con otra letra. Ah. No soy, ni fui, ni seré colona. Dijo la ministra Irene Moreira. Porque vieron que la acusan, las semanas atrás, el director por el Frente Amplio de Colonización, que la señala como propietaria de un predio del Instituto de Colonización. De su padre. De su padre. Entonces, Irene dijo, no soy, ni fui, ni seré colona. Estoy deseando que Colonización se expida sobre el tema y que quede aclarado. Porque ahora Colonización tiene que decir sí, sí. Ahí la auditoría interna para... Claro. Exacto. El que se calentó fue Manini, porque siguen jorobando con el tema, siguen jorobando con el tema. Y es lógico. ¿Qué dijo? Es toda una operación política que da risa. Y ahora el Instituto demora en tomar una determinación. Es más, voy a hacer un programa humorístico con todo este asunto y se va a llamar La Culpa es de Colonización. Se le queda con el programa. Ojo, se le queda con el programa. Se me queda con el programa. Es que estaría bueno meter a algún político en el programa. No precisan libretos, ya hablan. No precisan pensar. ¿Estás extrañando el juicio? Sí, estoy extrañando un juicio. Es que yo si en un año no tengo un juicio, para mí es un año el pego. Ah, no tuvo juicio, no se peleó con nadie. Está como Chris Rock, quiere el lío. Sí, además me gusta siempre pelearme con lo que no podés pelearte, con lo que no ganás nunca. Que siempre vas a tener la razón. Siempre el más nabo. O no tienes la razón, pero te van a ganar porque la tienen. Nunca agarro uno, yo qué sé. Ahí, Marco. No me estás peleando con el cholo, ponele. Con el cholo. ¿Eh? Mirá, al cholo lo bajaron de... Le bajaron de la... El rango. Estaba en la grúa. Había llegado a grúa, cholo. Te devolvieron a tu pozo. A los orígenes. A los orígenes. Porque era el empleado del mes, entonces lo ponen en la grúa. Claro, ahí, que maneja la grúa. ¿Vos cómo te sentís ahora manejando grúa? Es como llegás a tu casa y es otra cosa. De acá para el puerto, ¿eh? Claro, vienen los hijos y se vienen. Uh, le dieron a papá, le dieron la grúa. Alcanzales las pantuflas, papá, que le dieron la grúa. Alcanzales las pantuflas a papá. Eso de antes, ¿eh? Es lo de antes. El accidente hot de Jessica Sirio. Ay, pobre. Durante la gala de los Martín Fierro. Qué horrible, pobre. Ay, bueno, tampoco tan... Pero pará, pobre, tampoco... Tampoco le pasó nada. No. ¿Cómo fue tan grave? A mí me daría vergüenza yo que se hiciera. Bueno, está, pero pobre. Nunca se... Cuca, vos que sos modelo. Está con toque, Cuca. Nunca te... Está con toque quedó. Sin ropa. Ah, sin ropa. Sin ropa, completito. No hay fotos de eso, ¿no? Hasta la cintura. O sea, no fue como Jessica Sirio, apenas. Fue vestido completo. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Te faltó decir cómo no estaba ahí. Cómo me la perdí. Claro. El accidente hot de Jessica Sirio donde la gala Martín Fierro. La conductora y modelo se dio al escenario como parte del equipo de la Peña de Morefín. Que se llevó el premio mejor, el programa musical. Y en el abrazo con su compañero se le bajó levemente el escote, el vestido. Era un strapless. Era un strapless. Strapless. Claro, sin tirante, sin bretel. Tira. Te das cuenta, le hubieran puesto un cintapato, aunque sea. Mostrando más de lo previsto. Yo creo que se tomó muy a pecho esto del premio, ¿sabés? Incluso un compañero, ¿no? Oíste cuando fue a hablar que se equivocó. Bueno, quiero agradecer este premio. El que le avisó, ¿lo vieron? El que le avisó. Se demoró un ratito en avisarle igual. No, claro. El compañero no estaba atento a eso. Primero, miró, miró, juró, quedó así, mirá. Quedó así, en un momento le dijo, Jessica, teléfono. Va, más bien, te diría timbre, te diría timbre. Ahora vamos a pasar los años, ¿no? No se avintas. Lo que se ve es algo tan natural, ¿no? Por favor. ¿Te hacen noticia de algo que es? No puede ser noticia en el 2022. No puede ser noticia ver un pecho en el 2022. Pero, si no, ¿qué hago, señores? Si no, ¿qué digo yo? ¿Qué hago? ¿A usted nunca le pasó? Te comento. A mí me pasó que yo entré con el boliche abierto en el lugar, sin darme cuenta. ¿Y fue noticia por todos lados? La reunión de padres del jardín. ¡Ay, Mont! ¡Qué horrible! Del jardín de la nena. ¿Y fue noticia, Montes? ¿Así como lo decís? ¿En el WhatsApp de padres ni te digo? Bueno, sí, en el WhatsApp del padre no sabés lo que es. Era tremendo, tremendo. Y, y, y nada, nada, este, bueno. Y ahí quedó. ¿Quién le avisó? Me avisó Marta, me dijo. Ojo de la trompita de elefante, me dice. ¡No te vayas, no vales!